¡Vamos, vamos, vamos! Aquí con ustedes, un aplauso para Juan Chabé Ustedes son los que mandan, los que vamos hasta mañana, que se jodan ¡Bandolera! ¡Bando! ¡Bandolera! 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 Lo voy a hacer de verdad, vamos a ver si es que... ¡Bandolera! ¡Bandolera! ¡Venga la trompeta conmigo! ¡Venga! ¡Venga! ¡Las dos trompetas! Y los zazofones, vengan de acá ¡Bandolera aquí! ¡Bandolera! 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 ¡Exacto! ¡No! ¡Pedate ahí! ¡Pedate ahí! ¡Sazofón! ¡Sí, porque entonces se ponen cerosos después de que llame los otros! y para el próximo baile me cobran más y no hay chavos no hay chavos para tanta gente para la calle para la calle escuchen que son ustedes para la calle con dos no, quédate ya se caen mis tromperas dice que no, pero mi gente ha sido un placer ha sido un placer compartir con ustedes ven acá, ¿dónde yo estoy? en la isla canaria ¿dónde está la porigua? los que toman pitorro hablando de eso por la madre de atario que el que me traiga algo de tomar una santillita o un pavo para darme algo aquí les regalo un suéter de esto ah, pero está a su lado, ¿verdad? no, no, está bien yo no lo compro eh, ¿can I have a shot, please? a shot ahhh, la banda algo tengo que regalarle algo tengo que regalarle a ustedes ¿se puede? producción, ¿se puede? ¿se puede darme un paro a esto? ¿con los pisadores? ¿con los tres milas? apuéntame aquí, papi papi, apuéntame el actor party nos vamos después de aquí para hoy tan gratis si lo llenamos fuimos nosotros mira el pana que charla tanco ¿cogiste coro ahora? ¿cuántas más de estos ustedes quieren? ¿una mamá? ¿otra mamá? ¿cuánto? ¿cuánto? bandolera ella me dejó bandolera me dejó todo bandolera me pareja así bandolera me lo pido bandolera pobrecito de mí bandolera ya no estoy feliz bandolera mi siguiente bandolera no puedo vivir bandolera 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 me hace lo mismo ella se fue y me dejó todo lo que yo le di a ella no le dijo la primera ya se fue la segunda no volvió que se vaya de una vez con amor ella jugó dijo que amor no se muera no se muera bandolera de la segunda no se me dan bandolera y bandolera la segunda no se me dan bandolera ¡Gámbelo, vámbelo, vámbelo! ¡Se da altos malos, los dos compañeros! ¡Señor! ¡La cabana con Matic se ganan estos! ¡Vengan ahí, vamos, ven! Soon-Mae Conadilla ¡Que lo vives, que lo vives, que lo vives! Improvisando, bien disimulado, ahora va a bailar en la letraje, va a ir ofreciendo Que lo bailen, que lo bailen, que lo bailen Improvisando, bien disimulado, ahora va a bailar en la letraje, va a ir ofreciendo La que va a bailar en la letraje, va a bailar en la letraje, va a bailar en la letraje ¡Vamos! 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 ¡Esta vez, la vez de mucho! ¡Y ahora con los dos de la China! ¡MUELTOS RICOS! Gracias, mi gente, los pizzerones. Gracias a Gasolina Party and the Pouch. 107.3 solo éxito. ¡La guerra es 30 años! ¡Doctor Magnético Extreme! ¡Para un ratón, los perritos no van a ser! ¡Café Mommy! ¡Salsa de tomate, trigo, estamos rico! ¡Space Jam! ¡Space Jam! ¡La gente la ayuda en un poco!